Música Villa Mercedes, la nota del encanto donde el recuerdo vive en la nostalgia y en otras antiguas horas de la infancia con la violencia de aquellos años cuando crecía con el tiempo apresurado ilusionado, mi viejo sueño decantó Villa Mercedes es regresado Hago que el cariño fiel de mis hermanos mis padres, mis amigos se han quedado como abrazados a aquellas calles donde con hadas y como yo se encendía o amanecía bajo la sombra del vallar traigo el sabor de la ausencia trenzado en el duro rodar hacia el fin del camino trasnochado veneninos vuelvo al nido que una mañana diga adiós Villa Mercedes vuelvo contigo para descarga el corazón Villa Mercedes la del paisaje donde se duermen el sol en los plumares y vientos de mileros y son saberes al recostarse adormecidos en el trabajo donde el viento en un silbido queda prendido de los encerros al pasar Millones edes que yo cantante pronto del alma un rito en mi guitarra de pilares mil cruyantes de heladas de madrugadas de perfumadas de hermos románticos bartones y ventanas que despertaba besando el cielo de San Luis traigo el sabor de la ausencia tensado en el duro total hacia el fin del camino trascochado venido vuelvo al nido que una mañana rige a Dios y ya me cedes vuelvo contigo para dejarte el corazón